En pleno corazón de la exploración cósmica, el monumental proyecto del telescopio gigante de Magallanes ha alcanzado un hito crucial que nos acerca aún más a desentrañar los misterios del universo. Imagina este telescopio como el ojo gigante que observará el firmamento, pero para que este ojo funcione en su máxima expresión, necesita un conjunto de espejos muy específicos. El Laboratorio de Espejos, Richard F. Caris, de la Universidad de Arizona, ha iniciado un ambicioso proceso de cuatro años para concluir la creación de su séptimo y último espejo primario. Este es el toque final necesario para completar la superficie colectora de luz del telescopio, un colosal conjunto de 368 metros cuadrados, que representa la óptica más grande y desafiante jamás creada. La gesta técnica involucra la introducción de casi 20 toneladas del vidrio óptico más puro en un horno peculiar ubicado debajo de las gradas del estadio de fútbol Arizona Wildcats. En este horno giratorio, el vidrio se somete a temperaturas extremas de 1165 grados Celsius, fundiéndose y obligándolo a salir para formar la superficie curva paraboloide del espejo. Con un diámetro imponente de 8.4 metros, lo que equivale a aproximadamente dos pisos de altura, cuando está en posición, el espejo emprenderá un enfriamiento de tres meses antes de embarcarse en la fase de pulido. Estos siete espejos, una vez ensamblados, trabajarán en armonía como un gigantesco espejo monolítico de 25.4 metros, lo que se traducirá en una sensibilidad hasta 200 veces mayor y una resolución de imagen cuatro veces superior a la de los telescopios espaciales más avanzados en la actualidad. El telescopio gigante de Magallanes se erigirá como el primero de su clase en completar su conjunto de espejos primarios. En el remoto emplazamiento del telescopio en Chile, una infraestructura operativa sólida ya está en su lugar y se están abordando minuciosamente los aspectos críticos antes de iniciar la construcción del recinto. Robert Selton, presidente del telescopio gigante de Magallanes, destaca la relevancia de esta fase, estamos en una etapa importante de fabricación, y gran parte de la producción se lleva a cabo en los Estados Unidos. La estructura del telescopio, majestuosa con sus 39 metros de altura, está tomando forma con 2.100 toneladas de acero en Rackford, Illinois, mientras que se avanza en la fabricación de los siete espejos secundarios adaptativos, uno para cada espejo primario. Rebekka Bernstein, científica jefe del proyecto, proyecta la extraordinaria capacidad del telescopio. Tendremos una combinación única de capacidades, para estudiar planetas con alta resolución espacial y espectral. Su visión apunta a desentrañar los secretos de los planetas, desde su composición rocosa, hasta la posibilidad de agua líquida, y la presencia de las condiciones adecuadas para la vida. Con el último espejo pulido, el telescopio gigante de Magallanes da un paso monumental hacia su visión cósmica. Con sus colosales espejos, este prodigio tecnológico nos prepara para descubrir los secretos más íntimos del universo. Y por eso mismo, no dejes de seguir mirando al cielo.